Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos con una de las personas que yo más admiro en El Salvador, con Mónica Casamiquela, ¿verdad? Muchísimas gracias, un saludo para las niñas Aguachapán, a toda la gente que visita esta página y nos la hemos pasado súper en este evento. Ahora fue la elección y coronación de la Soberana 22-23, 2022-2023. Así que gracias por haberme tenido acá como conductora, un saludo, un beso y bendiciones para todos. ¿Qué decirle? Estamos más que agradecidos con su presencia el día de hoy, en realidad engalana la conducción y estamos muy felices como huachapanecos de tenerla esta noche acá. Yo me siento todavía más honrada aún de la invitación, una de las mejores piezas, tiraron la casa por la ventana. Increíble, la pasamos. Mil gracias, gracias por tus palabras. Así que gracias, gracias a toda la gente que siempre está viendo nuestras transmisiones. Y mire, así se estuvo viviendo esto, esto ha estado de lo mejor, una de las fiestas patronales geniales. O sea, qué poder decirte, las chicas se lucieron en la pasarela, ya tenemos una nueva soberana. Todas las personas aquí muy contentas, muy felices. Entonces, siempre felicitamos la cultura de los huachapanecos, un respeto fenomenal. Así que, ¿qué más decirles? Vamos a ver si logramos a conversar con el alcalde municipal de Huachapán. Y, ¿qué decirles? Hola, buenas noches, alcalde, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. Creo que tenemos nueva soberana el día de hoy. Sí, ya después de un largo proceso ya fue electa. Ok, ¿qué se espera para las fiestas patronales en lo que continúa? Cómo no, ahorita viene una fiesta en las chinamas, viene una fiesta para la Cruz Roja. Luego de eso hay una fiesta de papi fútbol, eventos culturales. Hay una serie de actividades bien bonitas que vamos a estar publicando en las redes sociales. Ok, perfecto, Juan Carlos. Vemos que todo el público estuvo muy satisfecho, un evento muy bonito. Palabras para la gente de Huachapán para que vengan y asistan a lo que continúa de las fiestas patronales. No, claro, una invitación al pueblo de Huachapán para que se incorpore a todas estas actividades. La verdad que tenemos una rica historia y ricas tradiciones y todas estas actividades representan nuestra pasión, nuestro deseo de salir adelante. Y invito a la población a que se sumen a todas las actividades. Admiramos mucho la cultura de los aguachapanecos porque estuvo todo calmado, no es como anteriormente se acostumbraba. Antes se escuchaban personas gritando, cerveza por todos lados, desórdenes. Pero el día de hoy ha sido una cultura muy bonita y la afluencia estuvo muy grande. Sí, además de eso tenemos ahorita un protocolo de seguridad pública. La Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y los elementos del CAM están brindando seguridad en todos los contornos de Huachapán para que las fiestas se desarrollen de la manera más tranquila. Gracias por sus palabras, alcalde. Y nos seguimos viendo a lo largo de las fiestas patronales. Vamos a estarle dando cobertura para que los aguachapanecos estén informados a través de las viñas de Huachapán. Así que, gracias, alcalde. Bendiciones. Y bueno, nosotros seguimos por acá. El día de hoy estamos viendo nuestra nueva soberana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué bendición. Mira, ¿cómo te sientes ser la nueva soberana de la ciudad de Huachapán de la fiesta patronales? Me siento muy feliz y orgullosa de haber participado en este certamen de belleza. Les agradezco al instructor y al licenciado Escalante por todo su esfuerzo y dedicación para nosotros. Y a mis compañeras por siempre estar unidas. Y hasta el momento de ahora me apoyaron. Mira, nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener ya una nueva reina. Muy contentos. Pero para que los aguachapanecos te conozcan, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde estudias? ¿Qué es lo que te dedicas recientemente? Mi nombre es Andrea Saray Figueroa Cruz y represento a la Colonia La Esperanza. Yo estudio en la Universidad Católica del Salvador, Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. También estudio lo que es tripulante de cabina en la Escuela de Aviación Aerotraining de Guatemala. Muchas felicidades. Nos sentimos muy orgullosos que nuestra reina de las fiestas patronales sea una persona muy preparada. que todos los días de su vida está abonando a su desarrollo. Eso nos representa. Tú representas toda la juventud aguachapaneca. Así que como las piñas aguachapán, te deseamos muchos éxitos y muchas bendiciones. Muchas gracias. Vivan estas fiestas patronales muy alegres. Gracias. 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 ¡Gracias!